¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cracias! Una-una sa ating sangkap ay ang pusit. Ayan. Of course, yung ating tahong, kailangan din natin ng hipon. At para maging manamis-namis ito, lalayan natin ng mais. Para la característica de los ingredientes, vamos a agregar con fresh miki, carots, sibuyas, bawang, at sal o si se llama bell pepper. Ayan, depende de la cantidad de la comida, seafoed mukbang, las ingredientes que vamos a usar. Yung seafoed mukbang, isa na lang, nang ina na lang na lang, nang ina na lang, Gisa natin ang bawang sa mantika. Pagkatapos, isasunod natin ang sibuyas. Paghaloin lamang ito, at ang tayin maging brown-brown ang kulay. Ahora vamos a poner el Pusipo. Ahora vamos a poner la cibu o la cusita en la cibu o la cibu y la cibu y la cibu. Ahora vamos a poner la cibu y la cibu y la cibu y la cibu. Ahora vamos a poner la cibu y la cibu. ahora voy a poner el maíz y ahora voy a poner el maíz ahora voy a poner el maíz la comida la comida la comida la comida la comida la comida hasta que 5 minutos depende de la cantidad la cantidad de la carne es muy grande depende de lo que es la carne es muy grande ahora vamos a poner los carots ayan esta vez vamos a poner la mitad de la comida la comida está muy en la vida se lo hará Ahora vamos a ver el sabor Mezco 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 At this time, Inilagay na tayo ang loyal Ayan, Luto na! At pwede na itong serv Napakasarap... At napakabangon ng ating simpleng seafood mukbang ¡Suscríbete al canal!